Esto es Naruto sexta temporada, seguimos en la búsqueda de Sasuke Sakura decide escapar de la aldea para buscar a su amado Pero Naruto le alcanza y le dice que él también lo ama y la acompaña Pero eso no es todo, el sabio pervertido también se apunta al baile y los tres juntos van a buscar a Sasuke El sabio pervertido le saca plata a los chicos para supuestamente buscar información pero en verdad se va de putas De pronto Sakura y Naruto son atacados por defender a un ninja que después curan Y Naruto recuerda lo que pasó en la batalla y se da cuenta que era una chica Ella está buscando a su primo que se fue con Orochimaru Pero de pronto millones de arañas salen en todas partes Naruto ataca con sus clones de sombra pero la superficie se mueve y se crea un hoyo El sabio pervertido los ve y les mete un rico Rasengan Encuentran el refugio de Orochimaru pero deciden recargar fuerzas con una comida Pero Sasuke le mete un polvillo al té que dejó a todos inconscientes Al final vemos que ella era parte de todos los villanos pero solo porque ellos le prometieron que la llevarían con su primo Por suerte los chicos usaron clones y escucharon por qué los traicionó y la defendieron Naruto va al ataque en compañía de su mentor pero uno hizo un ataque tan veloz que logró escapar Llegan al refugio de Orochimaru y el viejo le dice a Naruto Oye, entra tú primero No viejo, te toca a ti ¿Sabes qué? Mejor que vaya él Como la rena no vio ninguna trampa entraron y se separaron en tres caminos Pero tres segundos después Naruto activa todas las trampas Sakura también cae en una pero Naruto la salva y ahora el problema es cómo se salva él mismo Como todo chico enamorado le dice a la chica que le gusta Avanza nomás, yo estoy bien aquí Ella sigue su camino y encuentra a Kabuto y Orochimaru Él le lanza sus dagas y le da directo a un jutsu de sustitución Pero lanza una masa a la verdadera pero Naruto llega a tiempo Ataca con sus clones de sombra Kabuto arremete a quemando todos pero Naruto responde con un suculento rasengan Pero antes de morir Kabuto conecta su corazón con el de Naruto Ahora si se le para a uno se le parará al otro Sigamos, él se saca el corazón y lo estruja para que se detenga el corazón de Naruto Pero Sasame llega y le da a Sakura una etiqueta Para que este cuchillo se convierta en un super cuchillo y corte los hilos de chakra Pero es demasiado tarde, el corazón de Naruto se detuvo Hasta que sintió el abrazo de Sakura y empezó a dar mil latidos por minuto Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque en cada resumen que he hecho quiero que lo maten Pero no, él no era Kabuto, en verdad era alguien con una máscara super realista de Kabuto Por otro lado, mientras a Naruto y a Sakura le pusieron trampas Al viejo pervertido le pusieron la única trampa que no era capaz de evadir Una chica Los chicos siguen avanzando y encuentran al primo de Sasame Pero que ahora es un monstruo Pero ella sigue viendo a su primo Pero Naruto se ve obligado a atacar Él lo encierra a Naruto en un cubo de chakra que se encoge cada vez más Yo no hubiera durado ni dos segundos ahí, soy claustrofóbico Pero por suerte el amor de Sasame interrumpe la maldición de Orochimaru en su primo Y Naruto sale Se crea una gran explosión y todo se derrumba Arashi logra salir del monstruo y cubre a su prima y todo se le clava en la espalda El sabio pervertido cae del techo con una rana gigante para escapar con los chicos Pero antes, Arashi nos cuenta que Sasuke se estará vivo los siguientes tres años Así que estén tranquilos Y también nos dice que te suscribas a este canal Todos escapan y regresan al pueblo donde vemos que lo primero que hace Sakura Es pedirle a Lady Tsunade que sea su mentora Nos adelantamos en el tiempo Naruto y Hinata casi se dan un beso al estilo del hombre araña Naruto sigue molestando a Lady Tsunade para que lo deje ir a buscar a Sasuke A pesar de que ni Dios sabe dónde está Por suerte Shino recuerda que hay un insecto con el olfato más fuerte que un perro Pero es casi imposible de encontrar Pero cada vez que nace le puedes dar solo una prenda para que la abuela y rastree al propietario No importa que tan lejos esté Naruto, Shino, Hinata y Kiba van a buscar ese insecto Las mejores partes de esa historia fueron que Naruto vio a una chica danzando desnuda en el río Que resultó ser Hinata Los cuatro en algún momento estuvieron a punto de morir por un trío Que también estaba buscando al bicho Pero Naruto, Hinata salva el día Y cuando nació el bicho Naruto no encontraba la banda de Sasuke para que la oliera Hasta que la vio debajo de los árboles y en un esfuerzo para alcanzarla En conclusión Naruto encontró un bicho súper extraño para que el bicho lo rastree a él mismo Eso hizo que Sakura lo rellena a golpes Le llegó el momento a los alumnos de Gai para que tengan una misión más Un invitado especial que es... Obvio que Naruto, ¿quién más va a hacer? Tienen que ir a un pueblo con estos señores a pelear contra la familia Kurovsky Que han estado organizándole funerales a todo el mundo En el camino Lee encuentra a una anciana que con su hijo Tienen el local donde sirven el mejor curry del mundo según él Después de un tiempo se dan cuenta que uno de los señores había desaparecido Así que van corriendo hasta el pueblo Por suerte Neji con su Byakugan puede ver que el señor sigue con vida Pero dentro de un ataúd Van al ataque porque no tienen mucho tiempo Pero se dan cuenta que uno de los monjes era el hijo de la abuela del curry Ellos intentan hacer que entre razón y que deje esta secta malvada Hasta que Neji dice Oye, creo que nos olvidamos de algo Y rescatan al señor de la tumba De pronto los revea una neblina que los deja completamente ciegos Y vemos que a lo lejos está el temido Raigan Que habla con un bulto que carga en su espalda Él les lanza un rayo directo a los cuatro Todos quedan inconscientes Así que está a punto de darles el golpe de gracia Pero el cuerpo de Lee empieza a pelear Y digo el cuerpo porque Este chico aún está inconsciente ¿Qué dices? Está peleando solo con su memoria muscular Aquí vemos que Lee pelea mejor borracho o dormido Naruto empieza a despertar y Neji se levanta El cuerpo de Lee aprovecha esa distracción Para quitarle el bulto que tiene en la espalda Y por último Lee despierta Naruto pelea contra Raigan Pero él genera una avalancha de rocas Pero se distrae con el niño Y Naruto lo penetra con un terrible Rasengan Abren la bolsa y ven a un niño lisiado Que necesita de la ayuda de alguien para sobrevivir Y ahora que ya no está Raigan Solo le queda esperar a que su vida termine Naruto lo carga y le dice que el curry de la abuela Hará que se sienta mejor Todos van a ayudar a la abuela Hasta que Tenten se da cuenta Que el niño y el hijo de la abuela no están Ella va a buscarlos Y ve que fueron a buscar el cuerpo de Raigan Este niño le da su chakra Para que Raigan vuelva a la vida Y va a buscar venganza Muy sigilosa Tenten logra llevarse a Ragnarok para curarlo Todo este trato hace que este niño Se dé cuenta que ya no quiere ser el villano de la historia Pero Raigan empieza su venganza con una lluvia de truenos Naruto saca sus clones y se envuelve una pelea de resistencia Neji va por atrás pero cada uno es electrocutado Pero abrochen sus cinturones porque Lee se sacó la pesa de los tobillos Pero le cae un rayo de lleno y un ataque dragón Lee cae inconsciente por las rocas Por suerte la anciana con su hijo y Tenten llegan con el curry de la vida Y lo vierten de la garganta de Lee Y recupera sus fuerzas Tenten le da curry al resto Y Naruto se despierta Mientras tanto Raigan se une nuevamente con Ragnarok Pero esta vez el niño lo envuelve con una neblina Porque quiere lanzarse del alcantilado con él Por la culpa que siente de todo lo que han hecho Pero llegó Lee va al ataque Pelea contra él Pero casi se le sale todo el curry por la boca Pero le mete una patada Y lo separa del niño Naruto lo salva y regresan El niño le dice que debe probar el curry de la vida Para que entienda que no está solo Para lo que él responde ¿Pero qué mierda estás hablando? Él lo toma como una traición y lo ataca Pero Naruto responde con sus clones de sombra Patadas de hacha y más Él cae por el barranco Y sus últimos deseos son Que los rayos le den un funeral Y que tú que estás viendo este video Te suscribas a este canal Y des like a este video Ahora dale click a este video Que te dejará Con la boca abierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!